En Urbono te amigas con la basura porque la reciclas en tu casa y al mismo tiempo generas abono orgánico para usar en tus plantas. Urbono es un sistema de reciclaje urbano para casas, departamentos, oficinas e industrias que es fácil, rápido, sustentable, con mínimo mantenimiento, sin bichos ni olores desagradables. Urbono es muy fácil, todos los días se tira la basura orgánica del día, ya pueden ser restos de café, saquitos de té, hierba del mate, cáscara de naranja, algún pedacito de grasa que se utilizó después de cocinar, se pone en el curvo. Una vez por día se compacta y una vez por día se pone a medida de urbigo. Y así todos los días se repite el ciclo. Una vez que está lleno el curvo, si uno tiene jardín, lo vacía en algún espacio del jardín y lo tapa con tierra. Si no tiene jardín, en la bolsa urbono hace una base de tierra, pone el contenido del curvo, lo tapa con tierra, espera entre 30 y 60 días, abre la bolsa y encuentra la bolsa. Nuestra perspectiva es que en cada casa haya un curvo. Todos puedan urbonar, todos puedan reciclar. Como es fácil, rápido y sustentable, podemos solucionar gran parte del problema de la basura. Tenemos que tener en cuenta que lo orgánico es el 50% de lo que generamos. Lo mejor de urbono es que se puede poner cualquier tipo de recibo orgánico. Se pueden poner verduras, frutas, restos de carne, alimentos cocidos, grasas, aceites, servilletas, papeles, pedazos chiquitos de cartón. Cualquier tipo de recibo orgánico se puede poner en urbono. A diferencia del compost, urbono funciona de forma anaeróbica. Los fermentos contenidos en el urbivo trabajan sin oxígeno. Al trabajar sin oxígeno, lo que hacen es generar un medio antibiótico para las bacterias malas y es por eso que no se generan olores desagradables. A diferencia del compost con lombrices, urbono no utiliza lombrices, sino que utiliza el urbivo. Estos mismos fermentos van comiéndose la basura a nivel microscópico y una vez que la basura fermentada se pone en contacto con el suelo, se descompone muy fácil por los organismos que viven allí. Si todos pudiésemos urbonar, el 50% de la basura que generamos todos los días no estaría en la calle, la estaríamos urbonando.